¿Qué tal mis panitas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video muy chido. Hoy vamos a ver a extranjeros conociendo el desfile de Catrinas 2024. Ya muero de ganas por saber cómo estuvo todo, así que vamos a comenzar. Recuerda suscribirte, activar la campanita, comenzamos. El video original lo tienen abajo en la descripción, mi gente linda, que es de unos venezolanos paisanos en este desfile en Ciudad de México. ¡Bienvenidos al desfile de Catrinas! ¡Guau! Es que se ponen unos maquillajes impresionantes, ¿eh? ¡Échale! ¡Se prendió el desmadre! ¡Eso! ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? Yo soy Andrea. Y yo soy Monchi. El día de hoy vamos a vivir una experiencia súper bonita en la Ciudad de México. Vamos al desfile de Catrinas. ¡Vámonos! Este desfile de Catrinas a mí me encanta, ¿eh? Me encanta mirar todas estas figuras, la gente maquillada. Es un espectáculo. En la Ciudad de México, todo se viste de naranja, de una florecita naranja y es esta que están aquí. ¡La sempa suchil! Estamos ya aquí sobre reforma. Y ya se empieza a ver todas las decoraciones de Día de Muertos. Acabe decir, qué decoración más bonita, ¿eh? Me encanta. Mírame todas estas columnas llenas de sempa suchil y aquí unas Catrinas. Allá hay unas estatuas y la gente se está haciendo fotos, vamos a ver. Porque están súper bonitas. ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo, eh! ¡Wow! Y miren quién está aquí. Hasta trajeron a Michael Jackson, el rey del pop. ¡Échale! ¡Revivió Michael Jackson! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito como los artistas exponen su arte en esta época! O sea, quise pensar que íbamos a conseguir a Michael Jackson hecho en Catrina. Increíble, me encantó. ¡Oh! Tremendo sombrero. ¡Wow! Mírame este. Este maquillaje no es tan común, ¿eh? Este de este señor. La mayoría que veo son blancos. Este es marroncito, ¿veis? ¡Qué chidito! Y bueno, para la nueva comunidad que nos siguen y se preguntan por qué se celebra el Día de Muertos en México, queremos decirles que es algo completamente diferente al día de Halloween. Empezando porque esta celebración es una celebración prehispánica en donde en México se celebra la llegada de los que ya no están presentes con ofrendas, con fiestas, con música y lo hacen para conmemorar la memoria de los que ya no están. Es una cultura bastante hermosa, súper bonita, súper diferente y es algo que a nosotros personalmente nos impactó muchísimo cuando llegamos a México por la manera en como ellos viven y celebran el Día de Muertos o viven la muerte, la ven de otra manera. Sí, normalmente la muerte en todos los demás países es una tristeza y para el mexicano es una fiesta, o sea, es una celebración en serio, ¿no? Es increíble, chavo. Esto es algo que yo siempre digo. Cuando yo vi por primera vez Día de Muertos en México, yo me quedé anonadada. Porque, o sea, en Venezuela todo es llorar. O sea, sí se va al cementerio, ¿no? Al Día de Muertos, pero es tristeza, dolor y llorando y se le ponen unas velitas, pero normal y ya. Pero eso de poner música y todo, no, más bien hasta limitan y dicen que no pongas música porque es el Día de Muertos y no sé qué. Pero México es todo lo contrario. De verdad, qué maravilloso como es en México. O sea, es una celebración en serio, ¿no? Aquí, el Día de Muertos, nadie está triste. Exactamente. Para ellos es como saber que es el reencuentro con sus familiares. Pero además, que todavía ese día no ha llegado, es el día 1 y 2 de noviembre. Se visitan los panteones, bueno, en este caso los cementerios, y se hacen ofrendas y cosas súper hermosas. Pero las festividades en México comienzan desde octubre. Y el día de hoy la festividad que hay es que justamente es el desfile de las Catrinas, que es justamente toda esta representación artística donde las personas se caracterizan y se visten de calaveras. Unas más hermosas que otras y exponen su arte y es algo súper increíble. Entonces, hay diferentes contingentes y hay muchísimas Catrinas. Entonces, prácticamente es venir a ver eso y mucha fiesta, mucha alegría. Y está muy lindo todo, entonces queremos que nos acompañen a eso. Todo es maravilloso, chavo. Ahorita les vamos a mostrar todo lo que hagamos cool. ¿Qué es lo de Catrina eres? ¡Wow! Este es un vestido tradicional de guerrero. Está todo bordado a mano. ¿Bordado a mano? Es lo que les digo, lo increíble del arte que exponen el día de Día de Muertos es fascinante. Y me encanta cómo se pintó la mano, ¿eh? Miren toda la mano así, pintada como un esqueleto. Me encantó, güey. Como los huesos. Y todo el traje, si lo ven, está bordado a mano. Todo, mira. Aguara, bordado a mano. ¿Siempre vienes al desfile de Catrinas? Es mi primer año. Este año decidí venir. ¿Y reciben algún premio? No, solamente, bueno, tú pones el dinero para tu outfit o el dinero para tu maquillaje. Igual los aretes son pintados a mano, mira. ¡Wow! 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 Exactamente. Porque es el animal. Guerrero es como mi departamento, para que entiendan. O sea, es de donde yo pertenezco. No, no, mi familia no es de la ciudad y entonces pues decidí hacerle un honor. Para honrar la tradición del día de muerto de México. Así es, estoy, mi padre murió y entonces estoy así aquí representándolo. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Mírame tú, ¿ve esto? ¡Qué tremendo sombrero, güey! ¡No manches! Lo que debe pesar. ¡Wow! Fascinante. Este desfile de Catrinas de verdad, me encanta. A mí personalmente me encanta, me encanta, me encanta. Ana, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo maquillas y haces este trabajo? Bueno, yo soy artista plástico, he dibujado toda la vida. Di un brinco al maquillaje como hace seis años a partir de mi ejercicio de dibujo. Adaptando un poco lo que se hace en óleo, en carbón, en acuarelas, a la piel. Alguien me enseñó cómo se usa el material y bueno, a partir de ahí he desarrollado mi estilo de maquillaje, que como ven, ahora se caracteriza por el uso de barrocos y apliques. Yo creo que yo diseño y le dan como ese efecto 3D a la decoración de los cráneos. Se ve bellísimo de paso. Este maquillaje me encanta, ¿eh? Está muy bello. El azul como que le da más belleza al maquillaje. Qué bello trabajo, nos encantó mucho ahorita que vimos a Daniela ya, nos impresionó y dijo vengan para que conozcan a Daniela, pues queríamos felicitarte porque haces un trabajo fabuloso. Ay, muchísimas, muchísimas gracias. Qué bonito que les guste. Y bueno, ya saben que estamos aquí siempre con esa idea de enaltecer nuestra cultura, así con el amor a nuestras costumbres, a lo que traemos atrás. Y en esa proyección que queremos hacer, pues hoy de la muerte, ¿no? Esta muerte juguetona, esta muerte amiga tuya. No es enemiga, al contrario, todos los días caminas con ella y pues el honor es a ella. Sí, qué... Estas palabras que acaba de decir, todos los días caminas con ella. Guau, increíble, claro, porque es que tú no sabes en qué momento te puedas ir, ¿no? Guau, guau. Y mírame los ojos, el chamo, los tiene azules. No sé si tiene lente de contacto, pero sus ojos son azules también, ¿eh? El honor es a ella. Sí, qué bello trabajo. Pues que estén muy bien, mucho éxito. Adiós. Guau, es que estos maquillajes me dejan impresionada. Ah, como vemos las cosas, el año pasado entramos a las 8. Ahorita está demasiado largo el contingente. Ah, guau. Muy, muy largo, entonces yo creo que 9, 10. Oh, guau. 10. Hoy es el día largo. Tienes al zócalo. Ok. Sí. Bueno, están todas muy preciosas, nos encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, 9, 10 de la noche, supongo, ¿no? No va a ser de la mañana tan temprano el desfile. ¡Miren, qué bonito! ¿Qué representas hoy? Bueno, represento a Mictlanticutli. Ok. Es el señor del inframundo y Dios. Oh, my God. ¿Cómo va a ser como todo esto o vestirte así hoy? Más o menos la elaboración de un traje de estos va aproximadamente desde el diseño hasta la obra, más el plumaje que se usa. El plumaje, me encanta. Lleva aproximadamente unos tres años. ¿Qué? Ese proyecto. ¿What? Tres años. Whatafu, yo pensé que me iba a decir cinco días, tres días. No me lo puedo creer. Tres años, chamos. ¿Saben qué es eso? Nahuara. Unos tres años. Oh, wow, increíble. Qué bonito, está muy, muy bonito. ¿Y bajas al desfile ahorita? ¿Estás en algún botín? Sí, no, bajo aquí al desfile. Ok, ok. Porque nosotros somos representantes de aquí, de la antigua ciudad de México, Tenochtitlán. Ok. Somos herederos de la cultura náhuatl. Wow, chamo. Bueno, la gente aquí es súper amable. Cuando se acerca a preguntarle sobre su traje y qué representan, pues te empiezan a contar. Sí, es que están orgullosos tanto de su cultura como de lo que están haciendo. A mí estas fechas son mis favoritas, no se las había comentado, pero son mis fechas favoritas, sobre todo por la vibra tan bonita que se siente. No sé cómo explicarles, pero si ustedes quieren venir a conocer México, yo les recomendaría venir en estas fechas porque de verdad que viven esto tan bonito y lo transmiten tan lindo. Y bueno, a través del arte y ya están viendo lo espectacular, cómo se visten y cómo celebran la muerte. O sea, es también una cosa demasiado impactante. Y hoy vamos a estar viendo demasiadas caracterizaciones irreales y cómo sobre todo pintan sus rostros. Eso me encanta demasiado. Eso es espectacular. Es un espectáculo. Demasiado bello. El arte que llevan en la cara, mírame tú esta. Nah, guara, mírame tú hasta los motorizados, maquillados. ¿Cómo se llama el contingente? ¿Dónde están? Catrinas Bikers. Catrinas motorizadas. ¡Guau! ¡Qué bella, hola! ¡Qué maravilla, eh! Yo creo que esto de las motos no lo vi anteriormente en otros desfiles. O quizás no lo pasaron en esos videos, si es que salieron otras veces, pero creo que es la primera vez que veo esto de las Catrinas en motos, eh. ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Qué bella! ¿Cuánto tardaron haciéndose ese traje? ¡Qué bella, qué bella! Será con un año de anticipación. ¿Un año? Un año. ¿Y hoy cuánto tardaron maquillándose? ¡Tres horas y media! ¡Guau! ¡Tres horas y media! ¡Es muy bonita! Están en este lugar, con toda esta traición tan hermosa, se le mete a uno como en el pecho y le empiezan a ver como ganas de llorar. Está muy lindo, está precioso. La música además que ponen, que es la canción de Llorona, no sé si la reconocen, pero es una canción súper linda. Entonces se escucha casi que en muchos lados y pues nada, la gente está súper feliz, están súper emocionados y creo que lo transmiten demasiado. Entonces como que sí da como esa emoción, esa emoción. Es un desfile demasiado maravilloso. Mírame tú ese. Este va maquillado y también lleva su figura. Vamos a llegar al mundo de los clásicos de un solo uso. Con su ayuda vamos a lograr el cambio. ¡Vamos pues! ¡Ay, mírame tú esta embarazada! Aquí va una catrina con su catrinito aquí chiquito. ¡Oh, qué cuchi, güey! ¡Qué increíble! No, gracias a ti, te veo ella. Adiós. Yo soy muy chillona. Demasiado, ¿no? Por todo lloro. ¿Por qué me está grabando? Esta es guau. Esta es la que más me ha dejado sorprendida desde que inició el video realmente. Porque mírame tú hasta los ojos, güey, blanco. Me recuerda a Game of Thrones. Los tipos de azules, como era que se llamaban, se me olvidó. Normalmente, este desfile siempre se hace en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, que es Avenida Reforma. Y, pues, tú puedes ponerte desde el punto donde arranca. Este año arranca desde el Castillo de Chapultepec. No, arranca desde el Ángel de la Independencia, es el inicio. Lo que pasa es que se van poniendo todos los continentes hacia atrás y llegamos hasta el Castillo de Chapultepec. Y termina en el Zócalo Capitalino, que es el centro de la Ciudad de México. Entonces, normalmente esta siempre es la ruta que hacen. Y para que sepas, las personas que nos están viendo desde la capital o desde el país de México, el próximo sábado, 2 de noviembre, va a ser el desfile central. Hoy solamente es de Catrina. Solo vamos a estar viendo Catrina. Pero el próximo sábado se hace el desfile central, donde se muestran todos los diferentes tipos de contingentes con diferentes caracterizaciones que no solo abarcan las Catrinas. ¡Oh! Esto no lo sabía, chamo. Interesante saber este datazo, ¿eh? La diferencia de este desfile y del desfile del Día del Muerto es que hay carros alegóricos y de esas figuras monumentales también del Día del Muerto. El día de hoy normalmente son comparsas que vienen personas caracterizadas, aunque también ya vimos carros alegóricos. Sí, pero básicamente es todo de Catrina. Entonces, aquí todo se celebra. Entonces, siento que es lo que me encanta del bike que tiene México, que es súper festivo, la gente es alegre y busca cualquier motivo para celebrar cualquier cosa. Sí, es tan festivo que acelera hasta la muerte, imagínense. Entonces, pues nada, nosotros nos encanta vivir. Este es nuestro segundo año. Pues queríamos compartírselos también a nuestra nueva comunidad y pues a las personas que ya nos siguen desde hace tiempo, pues mostrarles las diferencias de un año con el otro. Así que sigamos viendo. Ok, chamo, así que son dos desfiles y yo creía que era un solo desfile. No, está este desfile de Catrina, si está el propio desfile del Día del Muerto, que ahí es donde se ven esas enormes figuras, esas enormes carrozas que he visto, esas enormes figuras que me impresionan el doble. ¡Oh! Ese lo quiero ver, ese desfile, ¿eh? ¿Cómo va a estar este año? ¿Irán a poner nuevas figuras inmensas? ¡Oh! Amo, amo ese desfile también. Todos estos que están aquí son el contingente de los medievales y me parece que son demasiado cool. Mira, ella creo que es Blancanieves. ¡Ay, sí, es cierto! Pero no, están espectaculares. Mira, esto es como un elfo. ¿Qué te parecen ellos? Esos me encantan. O sea, guau. Porque son como diferentes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero todos de Catrina. ¿Te puedo grabar? Maquillados de Catrina. ¡Qué maravilla! ¿Son de los medievales? ¡Ay, qué increíble! Con su maquillaje de Catrina. ¡Vámonos! Me encanta que se meten en su papel, de verdad que sí. Me encantó, ese me encantó. Me encantó este contingente. A ver, ¿qué otro contingente tengo? ¡Qué increíble! ¡Ay, no, está espectacular! Este es fascinante, por Dios. ¡Bellísimo! ¡Wow! Mírame tú esta con alas. ¡Qué espectacular, eh! ¿Cómo el mexicano? ¿Tienes algún contingente? Sí, soy... Como el mexicano tiene una creatividad tan maravillosa en estos desfiles, eh. Su vestimenta, el maquillaje que se hacen, que todos varían, todos son demasiado impresionantes. O sea, demasiado, demasiado espectacular. ¿Vienes en algún contingente? Sí, vengo con el contingente número 52. ¡Wow! ¡52! Y hoy me tocó ser la novia oficial del desfile. ¡Wow! ¡Novia oficial del desfile! Con todos los compañeros de los demás contingentes. ¡Ay, gracias! Un saludo para todos. O sea, ¿son cuántos contingentes, güey? Como 100. 52, náhuara. Un saludo para todos. ¡Adiós! Si quieres venirte caracterizado también a disfrutar tú del desfile y caminar entre las Catrinas, te tienes que registrar. Se hace un registro como unos dos meses antes, sale la convocatoria por internet, pero tienes que estar registrado para poder entrar de aquel lado. ¡Chido! Así vengas de Catrino, pero si no estás registrado no puedes pasar. Sin embargo, he visto familiares que aunque estén de espectadores, también se vinieron caracterizados. También están maquillados. Si te gusta y quieres vivir de lleno todo esto, también lo puedes hacer. No importa si no te registraste. Además, que si vieron ahorita, también te pueden maquillar estando en el desfile. ¡Ay, sí! Espectacular. Entonces, todo para entrar en el mood está demasiado increíble. ¡Wow! Mírame tú este. Es que es demasiado impresionante el arte, ¿no? Y bueno, ya sabes, si te quieres inscribir solo, lo puedes hacer. Ahora, si lo quieres hacer con amigos, con amigos para que pasen un rato ahí chidongui, también súper genial, ¿no? Imagínate tú ir con tu grupo de amigos ahí por toda esta caminata. Vestido de catrino. ¡Ey, chale! Es que sí tienen chile en mi. Elotes. Tremendos maíces, ¿eh? Son enormes esos granos. ¿Ajá? ¿Uno, por favor? A 50 pesitos. Yo ya soy mexicana. Eso me encanta. O sea, son como para ver. No es México sin su comida. Son casi 3 dólares el esquite, ¿eh? Pero tremenda, tremenda mazorca, cabe decir. ¿Qué granos más grande me ha dejado loca? ¿Y México sin su comida? ¿De dónde sacan estas mazorcas, esos granos? Me encanta. Ya nos compramos unos esquites. Uy, pero sí están picosos. Tan rico. Tan rico, pero están picosos. ¿Pero qué dices? ¿Cómo que están picosos, güey? Esto está delicioso. Échale, mírame tú, hasta en bicicleta. La banda de las bicis. Ey, mírame tú esta bicicleta, ¿eh? Esta es como esas motos que son así, todas inclinadas. Oh, qué chidongue. Andrea no para de comprar cosas para comer. Y a Andrea le encanta el ponche. Esto es una vida tradicional mexicana, pero ¿qué hacen para diciembre? Ya iba a decir yo. Esto no es para diciembre. Y ya lo están haciendo para el Día de Muertos. O sea, también por lo que puedo ver, lo hacen el Día de Muertos. Y bueno, ya se sigue haciendo ponche hasta diciembre, ¿no? O creo que hasta enero. Hasta los Reyes Magos será. Huele. Termina Día Muertos y empieza. Entonces ya andan vendiendo. Y obvio que me compré. Aparte tengo mucha hambre. En el kit me abrí el apetito. Ya ahorita estamos aquí en un puestecito que conseguimos para ver el desfile. Lo vamos a ver desde aquí. Pero estamos justo en la baranda. Entonces vamos a ver de cerca todos los contingentes que pasan. Todo tremendo vista que van a tener acá, ¿eh? Mírame tú este. Monográfico me alejé. Ya estamos aquí adentro del desfile. Se colaron. Según comenzaba a las seis y media. Ya son las seis y media. No se ve, pero es nada, güey. Está oscuro. ¿Qué pedo? ¿Se fue la luz o es que apagan las luces para que...? Para que se vean. No sé. Pero ¿cómo se van a ver? Si no llevan luces, las Catrines. Entonces, estamos esperando. ¿Se iría la luz o qué pedo? ¿O es que quitan las luces? Para esto, supongo, ¿no? ¿Quitan la luz será para esto? Para que se vean mejor. Pero los que no llevan luces no se van a ver bien, güey. Esto es así, me encanta, ¿eh? Con luces. ¡Qué maravilla! Ah, no, pero ya llegó la luz. Hágase la luz y llegó la luz. Échale. Fue como que de momentico que no había luz. Échale, mírame tú este baile, pues. ¡Echale el pasito! ¡Vamos! No, pues lances esos pozos prohibidos. Yo hago puntazos de mierda. Échale, latigazo. No manches. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Híjole! 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 ¡Pura madera, náhuara, chamo! Esto es puro arte a mano alzada, ¿eh? Pura manito aquí. ¡Wow! Increíble, mírame tú. ¡Qué maravilla! ¡Cómo brillo y todo! Nuestra comparsa se llama Los Vagos del Pueblo. Somos de Tampacán, un municipio de la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí. Nosotros realizamos esto en los días de Xantolo. Xantolo es donde se festeja a los muertos en nuestro municipio. Y bailamos para representar a los que ya se nos fueron. ¿Este día es el 1 y 2 de noviembre? Exactamente. 1 y 2 de noviembre y el 31 que se festeja a los niños también. ¡Qué bello! ¡Me encantó! ¡Este fue mi favorito! Un tejido típico de nuestra región. Es el tejido TN. Aquí está la flor de cinco picos y el árbol de la vida de este lado. Tiene toda una representación el vestido, ¿eh? Este me encantó, fue mi favorito. Más latigazos. Échale, este se los lleva aquí dando como 100 latigazos por segundo, pues. ¡Como un hombre! Ahorita le pega a alguien un latigazo, ¿se imaginan? ¡Arriba el desmadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Las bandas! A mí me encantan las bandas. En México hay una canción súper tradicional que baila todo el mundo, se llama Caballo Rodejo y ya la pusieron aquí y empezaron a bailar. todo el mundo bailándola increíble chavo en verdad se siente una energía bonita se transmite por el video se siente esa alegría entre los mexicanos en la calle la gente disfrutando este momento que bonito, que bonito lo bonito vamos a meter a bailar a ver si lo logra échale ahí lo lleva, vamonos vámonos, es que es como pa'lante, pa' atrás, pa' atrás, pa'lante, pa'lante pero es muy culto, todos vuelan igualitos inclinado, o sea pa'lante, 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 luego como a 90 grados, 60 grados no, se equivocó se ve fácil pero tiene ahí su dificultad si difícil me cansé, pero si todos vamos a metiendo a medida que se va metiendo todos se sabe en el baile no entiendo por qué, pero se lo sabe yo creo que cosas de mexicanos realmente, realmente yo digo que todo mexicano se debe saber este baile si no, no eres mexicano chamo wow, oh my god mírame este, este lleva arrastrando hay una carrocita epa, los mareas chicatrinenses vámonos amé, amé, amé qué maravilla este desfile, chamo, me encanta yo lo amo transmite mucha buena vibra te hace sentir alegre, feliz pasas un rato súper agradable hey, mírame tú, esta banda de niños militares oh oh, wow qué maravilla, ¿no? échale estas tienen pinta que a lo mejor pueden salir en el desfile del Día de Muertos ¡ah, la chilindrina! ¡la chilindrina! y allá va el chavo, mírame, por allá va el chavo el chavo del ocho ay, qué espectáculo, me encanta y lleva el pasito a la niña, ¿eh? wow iba una dormidita y yo pensé que ahí no llevaban ninguna bebé, chamo creí que era, parece un muñeco claro, porque este, es que hasta pintaron a la bebé es que no parece un coche tampoco vámonos, venga pan, 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 pan ¡epa! ¡hija! unas maripositas ay, mírame cómo van prendidas esas alas me encanta ¡ay, love you! ahorita viene uno que es el contingente de Katrina's Pet Friendly ¡ah, el de los perros! ¡muchos perritos! ¿qué? ¡oh! ¡amos! 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 ¡jejeje! 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 pero no hay tantos perritos aquí, ¿eh? lo llevan en el coche, mírame este ¡mira, le faltó pintar la de Catrino! ¡jajaja! ¡mírame este va! ¡jajaja! ¡jajaja! este va en el carro de Scooby-Doo, mírame tú le quitó el carro a Scooby-Doo y aquí va con su flor de sempa, su chile en las orejas ¡ay, me encanta! ¡amé, amé! ¡mire, el Cholo Escuincle! ¡ay, amor! ¿Este es el perro mexicano? ¡ay, mírelo! el Cholo Escuincle, que no tiene pelo, ¿eh? ¿cómo se llama? ¡Mexi! 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 ¡Ah, también aquí hay otro! ¿y está grande? ¡el pequeño! ¡ah, está cachorrito! ¡ah, está cachorrito! sí, hay tres, hay tres, hay tres, hay pequeños, medianos y unos más grandes ¡ay, qué bonito! ¿tú vas a tocar o el bravo? sí, sí, ¿no? ¡Hola, papi! ¡ay! no tiene ni un pelo, es increíble estos animalitos, ¿eh? me recuerda a los gatos que también parecen unas ranas, no tienen ni un pelo, ¿eh? ¡qué bonito! ¡jejeje! aquí toca ¡oh, qué bonita! ¡oh, hola! suavecito, ¿eh? ahí en el cuello debe ser suavecito ¡ay, miren este! ¡Catalina! ¿también es Cholo ese? ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Hola, Catalina! ¡Catalina! ¡Catalina! no, ese no es Cholo, o sí, el que tiene la cola pelúa, ¿no parece? ¡ay, miren aquel! ¿el que tiene? los huesos ¡ay, mírame tú, este me encantó! ¡lo maquillaron, güey! ¡es el de coco! ¡mírale la cara! ¡el de coco! ¡ay, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé! ¡ay, me encantó, me encantó este Firulay, chamo, lo maquillaron de Catrino! ¡me encantó, me encantó! mi parte favorita del desfile es esta, de los perretos, amé ¡eh, échale! ¡mírame tú este! ¡uh! se lo lleva en la cabeza, ¿no? en la espalda ¡guau! ¡cuánta creatividad, ¿no? ¡qué belleza! ¡eh, échale! ¡mírame esta señora! ¡oh my god! ¡qué miedo, wey! ¡uh! aquí van como unas árabes catrinenses ¡vámonos! o Shakira aquí va Shakira las Shakira catrinenses ¡uh! estos ojos es ya muy famoso que la gente se los ponga, ¿oh? mírame tú, blanquitos unos lentes de contacto blanco ¡naguara! está demasiado espectacular este, ¿eh? el señor se... ¡se la rifó! aquí tenemos a la mariposa monarca directo de Canadá hasta México ¡nooo! ¡guau! me encantó, me encantó, me encantó me encantó cabe decir este video lo amé porque a mí me encantan estos desfiles este desfile de Catrina y el de Día de Muertos me encantan la verdad porque o sea creo que son mis desfiles favoritos de México ¡ay! el de alebrijes porque el de alebrijes o sea uno ve figuras ahí que solo fueron inventadas desde la mente de un mexicano cada mexicano saca su creatividad en esos alebrijes me encantan, me encantan a ustedes mi gente hermosa ¿qué les pareció este video? ¿ustedes acudieron a este desfile? ¿van a estar presentes en el desfile del Día de Muertos? ¡ay! yo lo quiero ver de verdad porque ahí es donde aparecen esas enormes carrozas donde hasta muestran a Frida Kahlo yo he visto una que es inmensa que va acostada re inmensa me encanta ya muero por ver ese desfile y bueno mi gente gracias por ver este video si les gustó den un like si te sienten orgullosos de ser mexicanos por estas tradiciones hermosas como el Día de Muertos por estos desfiles tan únicos que solo pasan en México pues denle un like a este video compártelo comenta abajo del 1 al 10 cuánto le das a este desfile y suscríbete activa la campanita y sígueme por mi Instagram adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!